¿Qué tal Simmers? Bienvenidos a la segunda parte de la misión Linaje Real. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, vamos a proseguir. Nos habíamos quedado con que nos teníamos que armar de valor en el banco, así que habíamos dejado aquí a Néstor armándose de valor. Y bueno, como todavía no termina, vamos a darle una ayudadita. Vamos a adelantar para proseguir con los objetivos de esta misión. Bueno, supongo que la siguiente será atrapar al pez. Ajá. Atrapar al pez monstruoso. Armado de valor, tu Sim puede ahora enfrentarse a las profundas aguas del estanque del parque y atrapar a ese monstruoso pez. Trata de atrapar al pez monstruoso pescando hasta que lo tengas. Bueno, supongo que esto va a afectar un poco la afición que tenga su Sim, porque recordamos que la pesca es una afición, así que... Bueno, al parecer no. Vamos a ver. No, creo que no. No pasa nada. Es que al menos en versiones pasadas, luego cuando hacíamos alguna acción de otro hobby, como por ejemplo el de la pesca, pues perdíamos el progreso que teníamos en el hobby. Bueno, dependiendo del Sim, ¿no? Por ejemplo, si ahí lo teníamos... Él creo que ni siquiera se... Ah, es que no tiene afición. Bueno, no sé. Por ejemplo, si Jennifer, que tiene la afición modelo de pasarela, la pongo a pescar, en teoría, pues perdería el avance que tiene, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora no sé, porque Néstor no tenía ninguna afición, así que capaz que por eso no le puso ningún pero. Bueno, en fin. Vamos a adelantar. Es hora de atrapar al pez monstruoso. Nos dice, no ha habido suerte. Trata de pescar al pez monstruoso del parque de nuevo. Ok, o sea que va a haber que estar intentando e intentando hasta que aparezca el pez. Ok. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez. Oh, no. La tercera es la vencida. Ahora sí. ¿No? Sí. ¡Uh! ¡Pes monstruoso! ¡No! ¡Nos va a comer! Ok. Bueno, creo que no es muy buen peleador nuestro Néstor. Ok. ¡Ay! Lo tenemos que aplicar ahí en el signo de admiración. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No le atinó. ¡Ah! No es justo. Estaba estorbando el menú este de los puntos sociales. Ahí está. ¡Ah! ¡No le atiné! ¡Por Dios! Tengo dedos torpes. Es que estorba. Estorba este menú de aquí arriba. A ver. Ahí. Ok. Bueno. Al menos ya salió Neri. Ah. Listo. Ya recuperamos a Néstor al menos. Contarle al hada lo del pez. Esto no me lo esperaba. Pero al menos tu sim le puso empeño. Aunque no haya atrapado a ese pez, ha demostrado tener valentía. Ya verás las risas que se echa el hada cuando se lo cuentes. Envía a un sim al castillo y cuéntale tu historia con el pez. Sí, bueno. No es exactamente un héroe, Néstor. Pero es caballeroso y elegante. Ya trajimos aquí nuevamente a Néstor. Y vamos a platicarle a Campanita la historia de nuestro pez. A ver qué opina de nuestro intento de ser héroes. Buscar anuncio clasificado. Tu sim tiene dos de los tres rasgos necesarios para dispersar la lluvia. El hada te comenta que solo te queda demostrar honor y que puede que algún sim haya publicado una oferta en los anuncios clasificados. Usa un ordenador para encontrarla. ¿Qué tiene que ver el anuncio clasificado? Todavía no entiendo. ¿Qué tiene que ver con esto del honor? Y vamos a utilizar este computador medio destartalado para buscar los anuncios clasificados. Tiene muchos ositos en esta casa, Néstor. Ok, vamos a ver qué encontramos. Cultivar judías. Tu sim se ha tapado con alguien que anda buscando un montón de judías. Por suerte, sabe dónde encontrarlas. Cultiva unas cuantas judías en tu jardín. De momento tenemos que plantar judías. Para ayudar supongo a ese otro sim que anda buscando judías. No sé por qué no va al supermercado como los demás sims normales. O sea, si yo quiero comprar patatas o algo, no pongo un anuncio en el periódico diciendo que quiero... En fin, bueno, ustedes entienden, ¿no? Vamos a adelantar esto. Los sims no son nada normales. La siguiente es tener dos sims en el parque. Las judías están listas y tienen una pinta increíble. Ahora envía dos sims al parque para que puedan ofertarlas. Ah, bueno, o sea, va a vender judías. Se va a poner de tendero o de mercader. Bueno, como aquí ya tenía dos sims en el parque, bueno, ya me lo dio por cumplido. Ahorita traemos a Néstor. Y lo siguiente es vender judías a un sim. Ahora que ambos sims están aquí, parece que uno de ellos quiere regatear con el precio. Puede que esto lleve un tiempo, pero seguro que llegan a un acuerdo razonable. Toca a un sim para venderle judías. Este tipo, este tiene cara de querer judías, sí. Vamos a venderle judías. Vamos a ver cuánto nos ofrece por estas deliciosas judías. Mira que son naturales, plantadas en casa. No son alimentos transgénicos. No tienen fertilizantes así tóxicos. Y pues tienes que darnos algo, ¿no? Que valga la pena. Nos dio 425 simoleones. Regresar con el hada. Tosima ha demostrado caballerosidad, valor y honor. Tal vez pueda proclamarse monarca en un futuro. Regresa con el hada que hay junto al castillo. Sigo sin entender qué tenía que ver el honor con vender judías. Pero bueno, vamos a regresar. Bien, pues ya. Cumplimos este objetivo porque regresamos con el hada. Lo siguiente es responder sí al hada. El hada sabía que tu sim era especial. Te han mostrado los rasgos necesarios. Pero tu sim debe identificarse con ellos. El hada te pregunta si tu sim es caballeroso, valiente y honorable. Y espera que le respondas. Rápido, dile que sí antes que sea tarde. Claro que sí, campanita. Soy, ¿qué? Ah, responder sí, cava, ¿qué? Hablar de gatos. Ok, bueno, vamos a responderle que sí. Abusados ahí a ver si no se confunden de opción, ¿eh? Y pierden la misión. No creo que alguien confunda, pero bueno. Lo siguiente es animar al hada. La lluvia se ha dispersado. Y el hada no cabe en sí de gozo. La ves volar en dirección al puente para abrirlo, pero no logra hacerlo. Toda esa lluvia ha oxidado el mecanismo. Parece algo decepcionada. Es que tu sim la anime. No, que la anime. Yo ahora quiero que me abres esa puerta. Campanita, teníamos un trato. Teníamos un trato. Bueno, ok, ya. La animamos para que esté contenta. La siguiente es chocar los cinco con el hada. Ay, con su manita chiquitita, cuchita. Parece que tras animarla y depositar algo de confianza en ella, el hada se ha venido arriba. Choca los cinco con ella. Ok, y la mataba, ¿no? De un golpe sin querer, tratando de chocar los cinco. Pedir al hada que abra el puente. Eh, escucha. El hada dice que andará cerca si tu sim necesita ayuda para llegar a otras partes del castillo. Simplemente ve a hablar con ella. Pídele al hada que abra el puente de nuevo. ¿Nos podrías abrir el puente, por favor? Si eres tan amable. Sí. ¡Ché! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué genial! Muy bien, ya tenemos acceso al castillo. Ok, perfecto. ¡Enhorabuena! El puente elevadizo del castillo se ha abierto. Explora el castillo, domina el tiro con arco y álzate. Monarca de Ciudad Sim. ¡Woohoo! Ya terminamos la misión. ¡Enhorabuena! ¡Has desbloqueado a las hadas! ¡Échales un vistazo en la tienda de mascotas! ¡Perfecto! Ahorita vamos a ello. Vamos a ver de rapidito el castillo. Vamos a ver qué tantas cosas tenemos aquí. Al parecer podemos desbloquear muchas. Aquí tenemos la estatua del bufón. Tenemos que completar la segunda línea de prueba. De tiro con arco. La estatua del arquero. Todas estas se desbloquean con la afición de arco. Estatua de la princesa. De tiro con arco. La afición de tiro con arco nos desbloquea estas estatuas. Estatua del príncipe. Muy bien. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos el salón del castillo. Para eso necesitamos reconstruir las cuatro estatuas del jardín. Y la afición tiro con arco. Conseguir el gran premio para entrar. Entonces, por el momento, hasta aquí llegamos. Parece que el hada nos quiere decir algo. ¿Qué hago ahora? Has demostrado tu nobleza y ya estás más cerca del trono y los trajes reales. Ahora, supera una prueba de habilidad y gana los 12 premios de tiro con arco para reconstruir las estatuas del jardín y acceder al interior del castillo. Bueno, pues esto lo vamos a hacer, yo creo, en un video posterior. Si ustedes me lo piden, chicos. Porque la misión ya la terminamos. Hasta aquí llegó la misión. Lo siguiente sería ir desbloqueando todas las zonas del castillo y ver qué nos ofrece esta nueva actualización. Así que si ustedes me lo piden, pues haré un video mostrándoles esto también. Ya será que ustedes me lo dejen en comentarios. Y por lo mientras vamos a ver nuestro premio, que son las hadas. Así que vamos a la tienda de mascotas de Ciudad Sim. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí perros, gatos, dragones, hadas. Y los que alcanzaron a tener renos, bueno, también tendrán renos. Vamos a ver las hadas. Tenemos el hada verde que cuesta 25.000 simoleones. Que es el hada escampanita con la que hicimos la misión. Tenemos el hada morada, que cuesta 30 puntos sociales. El hada rosa, que cuesta 150.000 simoleones. El hada azul, que cuesta 50.000 simoleones. Está muy linda también. Y ya, esas son todas las hadas que tenemos. A ver, vamos a comprarle una a Nery, ya que estuvo trabajando con ella. Para que ustedes también la puedan ver. Muy bien. Ya le compramos un hada. Y vamos a comprar otra más. Voy a probar con el hada azul. Que cuesta 50.000 simoleones. Y bueno, en teoría solamente podemos tener dos hadas por sim. Ya que es la cantidad de mascotas normales que podemos tener. Solamente dos por sim. O por familia, más bien. Nueva flor de hada. Enhorabuena, ya tienes tu propia hada. Coloca la flor de hada en tu casa. Cuando florezca, saldrá un hada preciosa. Es parecido al dragón, que nos dejaron un huevito. Está en crecimiento. Vamos a adelantar para que podamos ver las hadas. Y lo que puede hacer cada una de ellas. Muy bien. Enhorabuena. Ha nacido un hada nueva. Se fijaron que nació otra hada. O sea, de una sola flor nacieron dos hadas. No sé si ustedes lo notaron. Estaba probando a ver si me salía. Porque esta es la primera vez que pruebo este truco. Es un truco que me comentó Machu. Y bueno, le agradezco mucho por el tip. Ahora lo pueden ver ustedes en funcionamiento. ¿De qué trata? Básicamente cuando adelantamos el crecimiento de la flor. O bueno, esperamos. Si es que no tienen PB. Tienen que presionar el signo de exclamación. Muchas veces lo más rápido que puedan. De esta forma nacen dos hadas en lugar de una. Y pues así es como ustedes pueden tener hasta cuatro hadas en una sola casa. Bueno, pero vamos a ver qué cosas pueden hacer las hadas como mascotas. Podemos hablar y jugar con ellas. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Le habla al oído. ¡Qué linda! ¿Podemos pedirle un truco de magia? ¡Oh! Interesante. Nos hace volar como Peter Pan. Les dije que era campanita. Y bueno, pues eso es todo chicos. Espero que les haya gustado esta misión. Que hayan podido ganarse sus lindas haditas. Y que aprovechen este truco si compran una. Le mando un saludo y un agradecimiento muy especial. A Paola Yasmín Vidal. Diego Sánchez. Lucy Delry. Jocelyn Blanco. Karen Ivonne Gómez. Alejandra Tobías. Dana Regina Cantú. Camilo y Duarte Jiménez. Rea667. Jimena Montes. María Gabriela. Maricho Cabos. Lulu Hernández. Y bueno, les envío también un abrazo muy fuerte. Disculpen si pronuncié mal alguno de sus nombres. Los veo hasta el próximo video. Chao.